Buenas mi gente un saludo a todos, voy a hacer un video con BibiRG no o RG Bueno RG sería el gato, el gato de Gato Kid O BibiNoodle también, bueno yo le llamo BibiNoodle 80 créditos, bueno no nos sirve para nada los créditos ahorita Tenemos a todos los Brawlers A ver lo reclamamos, perfecto Y en 16 horas 2 minutos, 8 Star Drops Wow, desde ahí 8, 800 blindes, 8 gemas, 800 de experiencia y otro legendario Ya bueno a ver, que más tenemos por acá Uy, premio estar legendario, están dando regalos por el evento Lunara Así que entre mi gente a verlo, reclamen sus regalos Legendario, wow que nos sale, 1000 de oro Skin, wow, skin de Sam Sam Payaso, circo de un nuevo aspecto, pero yo tenía este skin creo o no, o no No yo tenía este skin, ah pensé que tenía Que creo que lo viste en un canal de Youtube y me quedo pegado con esto creo que Son circo de curiosidades ¿no? Bueno 5 créditos, 15 monedas de regalo Perfecto, 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 son algo rápido, hay ese video tal nento, no, cuáles chico Te digo, yo le apoyo a Spewgo iSput, este youtuber que ha subido desde Vetele Juego Me apoyo bastante, a ver vamos a cambiar a Baby, a ver también tenemos misiones con vivir perfecto tenemos 320 créditos hay que jugarlo antes de que no se nos atasque a ver ahí hay arbusto no 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 hay arbusto no no entonces lo cambia bueno curación si un daño y escudo crea bueno no hay quita vida pero igual no para resistir y más a ver ya vamos mis grandes con bibi noodle eso es perrita con su bate let's go a ver un mortis de equipo no podría ser peor no mordis de equipo no estoy poniendo aquí voy cuando solo le salto no me quiere matar no 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 me va a matar ay 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 te quedas y saltas muerto jaja vamos a matar ese daire me de donde ha no veo cajas ah no no veo cajas ah no hay cajas vamos a ver mi amigo ay ya perdi me va a ganar a paso que monesto va a durar bastante esta batalla no me va a ganar a ah ya fue que te me mató me mataron me mataron me mataron me mataron se pone sus gafitas mira se pega un chicle en la cara una captura da risa de verdad no 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 en la siguiente partida no hay caja sacajo no 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 lo mateo con mi refuerzo de daño lo mateo nos quedan 5 casi lo mato vamos a matar A ver... Ha puesto 4, ya está bien. Perfecto. Aceptamos haciendo misiones. Estamos haciendo misiones, mi gente. Perfecto. Siguiente No, Dynamite No Ase Tío No Ase Tío Ese Dynamite Tío Me cago Vamos, busca a party, busca a party. Busca a party. ¡Serv tiene sus emotes también! ¡as nunca pasado! No, casi! ¡Vamos! ¡Ay! se va a tirar el mal de shoulders a la gear-ζ. aunque muero no más que bueno no más gente para que porque ganemos mínimo tenemos que quedar cuartos también también yo creo que hay spray de la nudo pero se murió no mató no 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 pero más oro y ya vamos a llegar a esta esquina a ver si traigo un videito para el canal, no me olvide de hacer de esto, de la skin garra dorada, esta es la garra dorada y esta es garra marcial bueno suscríbete obviamente es para el nuevo personaje y nos faltan dos viajes perfecto vamos Vamos. 2 partidas vamos a ver me va a molestar el sound mátalo, mátalo, mátalo me va a molestar amigo vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, mátalo, mátalo yo me voy tío, yo me voy vámonos, nos mata, nos mata nos estábamos con las zubis hace tío, tiene 18 guau mua, mua, mua acá está la pulga a ver dónde voy a utilizar su utilidad a ver si viene para acá, a ver y la matamos llorando ahí está el gato con botas que viene, el nudú no dos a ver si viene a ver si viene Asante! No, aunque si ya no hay pulga Pulga y ya no hay dynamite Que me puede molestar No, no, que no me mate Que moran 3 más Mínimo en cuartos tenemos que ganar Uy, tal No sé, ya no es Cepata Una buena, ya Dos más, dos más Vamos a tomar No sabe a Shelly, tiene última Bien, perfecto, ya estamos cuartos No sé si hay que ver a la cara No hay un Usa tu gadget No se va a ir este Cuartos Bueno, tenemos que No, 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 mire perfectos monedas 100 moneditas perfecto wow y lo desbloqueamos mi gente a verbo ya era un vídeo ya desean más adelante después lo vamos a hacer lo que haría un mil de oro perfecto bastante monedas después haremos un vídeo cuando con este fin la otra también la de garra dorada a ver lo vamos a hacer con colet con colet si es por contrabuena un minuto un minuto un minuto un minuto mamu momo a ver que no sale ay no pensé que me iba a dar, bye no, no, ya fue, ya perdí no, 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 no me mates no, 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 no me mates I still love you no, 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 no no, 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 no no, no, me mates cara de hombre dale risa su cara de colete I still love you i still love you man, 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 man a ver si va a matar gente y aquí con 17 síguete wow the f**k vamos a matarlos a todos no nos mató me faltó un par de partitas mas y ya terminamos este video jugando con bibi noodul a ver si lo grabamos rapido paso tiene la skin de rico wukon el mono wukon no ay no me di cuenta que tal vez se da in a my own ah gente ya lo dejamos por aca pegan asi que como se llama ya lo podré fuera de camara ya hemos jugado con bibi noodul que era nuestro personaje principal donde esta bueno pues gente ya lo dejamos por aca ya un saludo a todos suscríbanse por fa para que me apoyen en mi canal pequeñito que esta para que subamos rapido volando y nos vemos mi gente adios a todos adios a todos gracias mi gente suscríbanse por fa